Máscaras, llaveros, miles de juguetes de luchadores y vestimenta atraen a turistas de Estados Unidos, México y otros países que visitan el Museo de la Lucha Libre Mexicana en Tijuana para ver la colección de este deporte. Mauricio Limón, propietario del museo, manifestó que a través de este espacio muestra su colección personal que contiene más de 6 mil figuras de lucha libre. Desde álbums, álbums de estampas, mascaritas en llavero, muñecos, gorras, máscaras promocionales, pasas, llaveros, botones, pins, incluso hasta artículos. Ahora para las fiestas que también hacen con tema de lucha libre, encontrará trofeos, campeonatos, unos reconocimientos, unas camisetas con sangre que fueron luchadas, máscaras de luchadores locales de México y equipos. Comentó que Tijuana fue la cuna de la lucha extrema y que en este museo muestra y fomenta este deporte que desde su infancia llamó su atención. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.